en su curso ella una va creando y borrando innumerables islas en bengalí a estas islas aluviales se las llama chor derivado de chora que significa errante los propios tres millones de habitantes de la región se autodenominan chauras pero nosotros no somos errantes afirman las islas sí nosotros solo debemos acompañarlas durante el monzón que ocurre de junio a septiembre las mareas del medio arrastran sedimentos fértiles que permiten una cosecha abundante en la estación seca la marea trae pescado y alegría para los chauras sin embargo también perjudica a los chor al rogar sus orillas inundar las islas y traer sufrimiento a la gente como nómadas los chauras se trasladan de una isla destruida a otra emergente pero ya están acostumbrados saben que el río les da un suelo fértil en el que pueden construir y volver a trabajar una vida entre la construcción la destrucción y la reconstrucción a nosotros para la construcción la construcción la construcción la construcción la construcción la薪